El primer caso nos llega de parte del señor Alberto Castillo y Alberto nos trae un tema que es muy usual en la práctica una cosa se establece en la teoría y otra cosa se establece en la práctica y tiene que ver con las actas de asamblea si nosotros vemos en la ley de propiedad horizontal en su artículo 24 nos señala que de toda asamblea debe elaborarse un acta y que debe ser firmada por los presentes en conformidad a los acuerdos tomados en asamblea esto significa que cuando yo llego a una asamblea de copropietarios yo tengo un listado de asistencia que me mide cuál es el quórum me dice cuántas personas existen y si está el quórum suficiente para tomar decisiones porque recordemos que las asambleas se encontrarán válidamente constituidas cuando han sido convocadas por la prensa entonces llegamos a una asamblea, tenemos una lista de asistencia tenemos una gran cantidad de personas vemos el quórum y entonces nos damos cuenta que aun y cuando tengamos legalmente constituida y válidamente constituida no podemos tomar decisiones ¿qué hacemos en ese momento? bueno, mi recomendación es justamente aprovechar la presencia de los vecinos que se encuentran presentes también para ahorrar el compromiso y la buena disposición de haber bajado y plantear y exponer la situación que se presenta y bueno, a lo mejor no deliberar, sino presentar los puntos conversar, escuchar a los vecinos en caso de que ellos tuviesen algo que decir y si no tenemos el quórum suficiente pues hacer lo que dice el artículo 24 que es someter los puntos a la consulta por escrito o obedecer lo que nos diga el documento del condominio porque hay documentos del condominio que prevén que si en la primera reunión no hubiese el número suficiente para tomar decisiones válidas, se hará una segunda convocatoria pero esa primera asamblea no sirve para escuchar para recoger algunas inquietudes de la gente las asambleas de propietarios son esos momentos en que la comunidad se activa, se comunica, se conoce y posteriormente pues toma las decisiones cuando las condiciones legales estén válidas o sea, haya el quórum suficiente según el tema que se vaya a tratar y posterior a esta asamblea pues se levanta un acta de lo que ese día ocurrió en la práctica ocurren algunas cosas ocurre por ejemplo que la asamblea es tan complicada que hay personas que deciden hacer un borrador para después tomarse el tiempo ya no bajo el furor de esas asambleas que son sumamente convulsas y hacer un acto jurídico válido porque recuerde que un acto de asamblea es un acto jurídico que tiene que reunir los requisitos de forma y de fondo para que puedan surtir sus efectos entonces en algunas ocasiones que son muy complicadas y son muy complejas las personas hacen borradores y inclusive se toman hasta la molestia de revisarla en la notaría cuando tiene que surtir efectos jurídicos frente a terceras personas sobre todo en los casos que hay que llevarlas a juicio porque recordemos que no hay obligatoriedad no hay obligatoriedad por parte de ninguna norma jurídica que indique que estas asambleas tengan que estar notariadas o protocolizadas para que puedan tener efectos legales y sean válidas ya el simple hecho de que se transcriban en un libro de actas o el libro de acuerdo que ha sido habilitado y notariado y presentado a la notaría pública le da una suerte de fe pública que lo que ahí se ha establecido exactamente es y después la persona autorizada por la comunidad de coprotetarios pues podrá certificar que lo que consta en el libro de actas exactamente es si esa persona certifica un acta que no ocurrió pues estaría incurriendo en un ilícito pero básicamente eso ocurre entonces aquí el amigo Castillo nos dice que él acudió a una asamblea de copropietarios en su comunidad donde después de verificar el quórum se les informó que por un error administrativo el libro de actas de asamblea fue usado por el personal de vigilancia para hacer sus reportes diarios que la Junta molestó a ese vigilante que no había libro de actas y que el acta de esa asamblea iba a ser posteriormente cuando una vez ellos resolvieran el tema algunos vecinos bueno, hicieron protesta pero la mayoría decidió decidió continuó con la asamblea y siete días después dice que aún no existía el acta correspondiente y que esa acta se necesita a los fines de poder a los fines de poder hacer los cambios en la cuenta bancaria y establecer quiénes son los nuevos firmantes entonces Alberto quiere conocer si es legal que esa acta no se haya levantado en ese momento y que cualquier otro acto que se haya hecho es 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 exemporáneo y que es ilegal entonces como yo lo decía en la teoría el acta tiene que ser levantado en el mismo momento que se celebra porque una vez que las personas se van después es difícil poder buscar la firma pero lo que quiero decirles es que el acto existe la asamblea se lleva adelante el acta lo que hace es dejar constancia de que ese acto ocurrió y es la prueba de que ese acta de asamblea ocurrió y ese justamente tiene un un inmenso valor porque ese es el acta que nosotros ese acuerdo es el que nosotros podemos impugnar en caso que se haya hecho en contra de la ley del documento de condominio o se haya hecho con abuso de derechos es muy importante tener la prueba de que esa asamblea ocurrió para poder impugnarla porque en caso contrario pues jurídicamente no existiría pero en honor a la verdad la asamblea se celebró la gente estuvo hay un alistado de asistencia ahí se produjeron cosas posiblemente alguien haya podido grabar esa asamblea y tenga una prueba que es válida a la luz de como una prueba digital de la existencia del acta y después pudiera transcribirse en papel y la que hacerse por escrito para dejar constancia de lo ocurrido todas esas cosas pueden ser posibles porque la ley de propiedad horizontal que fue publicada o decretada o entró en vigencia hace 53 años no ha sufrido reformas posteriores y por supuesto no prevía desde el 1958 que podían existir las grabaciones y que las grabaciones y las pruebas telemáticas y digitales pudieran ser suficientes entonces existe un universo de cosas que pudiera ocurrir que después la junta de condominio o el administrador se encargue de levantar esa acta y decirle mire esto fue lo que ocurrió por favor firme aquí no considero que eso sea extemporáneo no considero que sea ilegal lo que creo que no es conveniente porque lo que la ley pide es que de toda asamblea se levante un acta que sea firmado por las personas asistentes y la ley no prohíbe que la firma se haga después sino que simplemente se deje fe plena fe de lo que ocurrió y que lo que se plasma en ese acta haya sido justamente los acuerdos tomados por los copropietarios ahora la buena práctica la buena práctica es que eso se haga en el momento si no se puede hacer en el momento porque la persona que este encargado de levantar el acta quiere seleccionarse que va a hacer bien quiere asesorarse con un abogado necesita los datos más completos para poder hacerlo absolutamente correcto el tema es como va a conseguir las firmas adicionales y las firmas que corroboren que están de acuerdo con ese acto que eso es otro tema pero es muy bueno poder nosotros tener preelaborado antes de la asamblea cuál es el acta y ver varios escenarios por ejemplo yo tengo preelaborado un acta en el caso de que no exista el foro suficiente para aprobar y lo que hago es transcribir esos elementos hasta el punto de decidir qué hacer o tengo elaborado un acta donde ya yo sé cuáles son los puntos a discutir y lo único que voy a dejar en blanco es la decisión tomada por la comunidad de copropietarios eso es una de las recomendaciones que les podemos dar a quienes nos escuchan a los administradores a las juntas de condominios para que al momento que se celebre un acta y termine justamente ya no hayan más puntos que tratar los presentes puedan firmar el acta porque de no ser así y cometerse errores esa voluntad queda plasmada y va a ser muy difícil después hacerla es muy bueno tomar un curso de cómo cómo redactar actas de asambleas de copropietarios cómo tomar decisiones en los condominios esa es nuestra recomendación al señor Alberto Castillo que nos describió al servicio de atención gratuita de micondominio.com ¡Gracias!